¡Eh! ¿Te mato de mano? ¡Uh! Enrique, no. ¡Que no, que no, Enrique! Que te vas pa'l fondo del mapa, eh. Venga. ¡Guácala! ¡Guácala! ¡Baja! ¡Baja! No, no, no. Cuando queráis. Este está haciendo el tonto con el colibrí detrás mía, pero está re bien. Vale. Escóndete pa' que no nos vea tú. Ponte, ponte aquí. Izquierda, medio. Vale, ahora iremos. Vamos a intentar romperle el crítico. Como se gire, lo denuncio por hacker. ¡No me jodas! ¡Shh! Tranquilo, tranquilo. ¡Alguien de medio que le dispara! ¡Alguien de medio! ¡No me lo puto, creo! Da igual, da igual. Vámonos, vámonos, izquierda. ¡Eh! Enrique, Enrique, se ha girado, se ha girado. ¡Dale, dale! Listo. Vale, listo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un izquierdo. ¡Venga! ¡Hostia! ¡Me ha empujado a pamplona! ¡Me quieren matar a mí! ¡Está molesto conmigo! Yo la primera. ¿Dónde? ¿Dónde? Dos, vale. Y yo. A uno, vale. Siguiente. Derecho abajo, ha dicho. Pongo yo que enangularé luego ahora. A ver, puedo poner papelito aquí al lado mío. Al lado mío para verlo. El otro. Donde vamos a hacer daño. Está bien el boss. Sí, el boss está bien patado. Vale, preparados. ¿Quién fue en el pozo? Álvaro y yo. Yo, yo. Lo voy a poner ya. Cambio, cambio, cambio. Qué pena, ¿eh? No. Qué pena. Venga. Que ya sabía. De puta madre. ¿Dónde está el objetivo? Anda. ¿De izquierda? Yo le reventé la mía. ¿De izquierda de arriba? Vale. Enrique. Ah, ya le he reventado la tuya. Vale. Sí, estaba perfecto. El otro. Ahí, vale. Le pido la espalda. Esa gira, vale. Animarle cuando podáis. ¿La pillo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tiene...? ¿Dónde tiene...? ¿Dos? Vale. Dos, vale. ¿Y yo? Dos también vale. No, Álvaro y yo... no... 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 ¡Este es de los más cerréis para esta mierda! Uy, es que hay mala curva. Contra la columna, chaval. Uy, orbes. Ahora le rompo el crítico de la espalda que me falta. Derecha abajo, derecha abajo, derecha abajo. Derecha abajo. Derecha abajo, bueno. Voy entrando, ¿eh? Yo... pero no puedo. Este tiene que girar. Este tiene que girar, es que no puedo así. Que alguien me atraiga así. Que alguien atraiga al bicho un poco, porfa. El otro. Álvaro, yo lo intento atraer. Vale. A ver si se gira. Ya te perro. Vale. Me jodí. Ahí, ahí... ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¿Te has dado? Sí, sí. Ah, vale. Perfecto. Vale, déjame hacer el daño, venga. Tengo un pozo. Ahora está bien para darle con el tanque, ¿eh? Lo matamos sin que haga los cambios y todo. Bueno, pues buena suerte. A ver si alguien en tres raids se la dan. A mí me han dado la escopeta y lo calan ahora. Así que... No me dejo. ¿No has salto contra tú? No. Mierda, pues es que al principio... Al principio saltó desafío fallido. ¡Bien, no! Ahí está, ahí está. No he andado. Se le ha andado. Se le ha andado. Se le ha andado. ¡No he andado! ¡Por fin! Me he dado algo. No suerte. No se la cree ni él. No me lo creo. No se la cree ni él, chaval. No se la cree ni él. Y solo tiene... ¿Cuántas? Vaya, ¿esto cómo funciona? Ah, claro, tiene que venir un enemigo. No se la cree ni él, colega. Tengo siete... Siete complecciones, tío. He visto dos cositas y me he tirado al suelo. ¿Ves? Por el mil voces no me tiraba al suelo. Pero por esto sí, esta es la que yo quería. ¡Bien! ¿Aquí ya se la dio? Alvaré y los dos. Alvaré y los dos. Alvaré. Alvaré. ¿Perdona? No. No os preocupéis, chavales. No os preocupéis. Lo siento, lo siento. ¿Cuáretas, qué queréis hacer? ¿El mismo deseo? ¿Alguien le hacía falta? Si alguien que... ¿Los qué? No os preocupéis. 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 Gracias por ver el video.